Trabajadores del SAMUR Social se han concentrado frente a la puerta de la sede en Madrid para pedir más recursos para poder atender a las personas que vienen a pedir ayuda, materiales y mejores condiciones laborales para los profesionales. Porque el Ministerio, las diferentes administraciones públicas se pasan la pelota y nadie toma medidas reales para una intervención real con estas familias y al final acaban en un servicio que no ha evolucionado según la demanda que tiene esta ciudad. En este sentido ha explicado que se trata de un servicio que se ha mantenido en el tiempo, tiene la misma estructura y no se ha modificado pese al aumento de solicitudes por parte de gente sin hogar y solicitantes de asilo que duermen en ocasiones frente a la sede central del SAMUR Social. Y eso hace un daño psicosocial a las personas que trabajamos porque no somos suficientes y porque estamos ante una situación de emergencia que no tenemos ni medios humanos ni materiales para dar un servicio de calidad. Asimismo ha asegurado que la huelga se está siguiendo por casi la totalidad de los trabajadores, aunque se han respetado los servicios mínimos marcados para esta jornada.